Hola Scorpio, hoy es martes 21 de noviembre de 2017 y algo te inquieta, pero no debes dejarte arrastrar por el pesimismo ni el temor, ya que si así actúas vas a verte envuelto en situaciones comprometedoras. Este día en que ocurre un movimiento cósmico relevante, habrá escenarios diferentes en tu horizonte sentimental. Quizás debas cumplir ciertas obligaciones sociales que parezcan improductivas, pero a la larga se mostrarán muy útiles, pues dentro de poco tiempo estarás con algunas amistades que conozcas podrán ayudarte mucho. Estás en un momento apropiado para solicitar un aumento de sueldo en tu empleo o de categoría, pedir un préstamo bancario o tentar al azar en alguna aventura fuera del ordinario. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna para el día de hoy. En la salud, el esparcimiento mental es vital para mantener la buena y correcta salud. Asiste a un lugar donde puedas disfrutar de unas horas de asueto y alegría. La distracción y variedad te ayudarán a pensar menos en tus problemas de salud. En el trabajo, esta semana laboral, que comenzó ayer lunes, presenta muchos cambios y situaciones imprevistas en tu empleo. Debes tomarlo todo filosóficamente porque si te dejas arrastrar por los impulsos emocionales del momento, cometerías graves y serios errores. Así que hoy, respira hondo y no te alteres. Toma nota ahora de tus números de la suerte porque hoy te rigen el 15, el 35 y el 49. Juégalos hoy porque mañana serán completamente distintos. Y ahora, en el amor, evita verte envuelto o envuelta en un triángulo amoroso y provocar situaciones que te causen desconcierto o pesar futuro. Obra con calma y pon en una balanza lo que más te convenga hacer porque hoy estarás muy atinado o atinada en tus decisiones. Hasta mañana, Scorpio. Disfruta de tu día.